¡Estandapeados! ¿Qué están haciendo? ¿Tienen ganas de hacer reír a la gente? ¿Quieres ser el centro del... ¿O conquistar a una chica? ¿O un chico? ¿O un chique? Bueno, este curso es para vos. En tan solo dos clases de una horita, una horita y media, vas a aprender las cosas básicas y avanzadas para hacer reír. ¡Todo para presentarte en nuestro evento de Zoom! ¡Pará, pará! ¿El Zoom del edificio? No, Mati. ¡El de la compu! Bueno, te tenés que suscribir a este mail y nos mandás todo para hacer reír a sus amigues. ¿Te parece si les adelantamos un poquito a la gente lo que vamos a ver? ¿Algún chistecito? ¡O lo dejamos con la gana, Matute! ¡Lo dejamos con la gana! ¡Nos vemos ahí! ¡Esto es... ¡Standtapea 2! ¡Uy, vamos a conseguir un montón!